La gente estaba diciendo que era sido un coetón. Sí, yo les estoy diciendo que los granaderos eran de montón y estaban aventando cosas que explotaban. Y cuando yo oí eso, mi hijo cayó de un lado, yo venía de cinco metros. ¿Y te venía atrás? Cayó, sí. ¿Pero fue desde los granaderos? Sí, desde ahí, porque ellos el que estaban aventando, estaban agrediendo a las personas. ¿Y oye a usted que tronó? Estaban tronando. ¿Tenía su hijo alguna quemada? Pues ahorita, yo cuando yo le vi la herida, de una vez le voló un pedazo. ¿Tenía un pedazo afuera? Sí. Sí. ¿Y ahorita le han dicho algo del gobierno del estado, algún apoyo, algo que vayan a hacer? Porque finalmente los granaderos son trabajadores del gobierno del estado. ¿Va a haber algún apoyo? Pues ellos me vino, me vino a ver uno del primer día, me dijo que iba a ver todos los apoyos. Y ya se lo, bueno, no va a pagar el hospital por lo mismo, ¿no? Sí, no sé. ¿Cómo se están portando con usted? ¿Le están dando la atención debida? Sí. ¿Usted a qué se dedica? Pues yo nada más, nosotros somos campesinos, trabajamos cuando nos ocupan. Ajá. ¿Iban a alguna labor? Sí, en el campo. Y por ahí cerca es que sucedió esto. ¿Su hijo, este, él iba a la escuela? Sí, va segundo de secundaria. Ok. ¿Usted se dedica, usted es más soltera, tiene más hijos? Tengo otros cuatro hijas, también están estudiando. ¿Usted mantiene todo? Pues sí, también, este, pues mi esposo está lejos, él es dorizaba. Ahí él trabaja nada más de juntar café. También lo poco que me va dando siquiera para los niños. ¿Le manda, vino? Sí, aunque sea poco, porque ya ve que ahora las colegiaturas son elevadas de la secundaria. Tengo dos que van a la secundaria. ¿En los sectores? Otros dos van a la primaria. Van a chiquito y tercero. ¿Y ahorita quién está viendo? A mí madre se está haciendo ca...